La dermatóloga Tania Teller manifestó que las enfermedades de la piel van a depender del grupo etario. En los adolescentes es el acné la principal enfermedad que debe ser tratada y en los adultos es el cáncer de piel, entre otras. El acné es una enfermedad que debe ser tratada, dejemos de verlo como es normal, porque obviamente aparte de ser una enfermedad que está asociada a un proceso infeccioso, a un proceso bacteriano y que en muchas ocasiones requiere que nosotros le demos antibiótico al paciente, también emocionalmente en esa etapa más difícil que es la etapa de la adolescencia, pues el paciente tiende a sentir una baja autoestima, a sentirse rechazado por la sociedad y comienzan unos trastornos emocionales que depende del grado de acné que tenga, pues severo o no. Entonces el acné es lo más frecuente en la adolescencia, esto no quiere decir que no nos pueda dar acné en la etapa adulta. Ahora, en los menores, en los menores o en los infantes, ¿qué es lo más frecuente? Son las famosas pitiriasis alba o las eczematías foliculares, porque aquel niño que ya está comenzando a andar o que le gusta jugar en el piso o la tierra, pues son más frecuentes este tipo de enfermedades que son benignas, son buenas, sin embargo, pues hay que darle tratamiento precisamente para que no se nos haga un proceso crónico. Ya en la etapa adulta, ¿qué podemos encontrar? En la etapa adulta podemos encontrar pacientes con psoriasis, pacientes que también puedan tener algún cáncer de piel, que también es muy frecuente. Teller agregó que la piel debe ser revisada por un dermatólogo cada seis meses. La piel debe ser revisada por su dermatólogo de confianza cada seis meses, como cuando nos vamos a revisar al odontólogo, como nos vamos a chequear nosotros las mujeres con la ginecóloga, por lo menos cada seis meses para saber si todo está bien o si no hay una lesión que podamos nosotros pensar que se puede estar convirtiendo en algo maligno. Noticias 12, Darlen Tellez